Argentina, una familia de Jujuy acudió con las autoridades de esta provincia argentina para denunciar que han sido amenazados de muerte por Momo. Lea también, cuidado con Momo, alertan sobre peligros de este juego viral Momo se ha vuelto viral en WhatsApp por causar temor y los padres de esta familia revelaron que su hijo de 16 años recibió la amenaza en un texto de la famosa mensajería y el contacto se identificaba con la ya conocida imagen de Momo. Lea también, Momo el reto de WhatsApp que se ha convertido en memes hoy Momo te vengo a buscar, tenés que hacer los retos y no te voy a matar, tenés que salir de tu casa, ahora te voy a matar con tu propio cuchillo, estoy en el baño, respóndeme yo tengo muchos celulares. Algunas personas que han recibido mensajes de este personaje, aseguran que no deben dejar que les escriba en dos ocasiones porque podrían, desaparecer del planeta sin dejar rastro, informó la Gaceta Salta. Los que han respondido el mensaje han dado a conocer que Momo responde con imágenes violentas, por lo que se ha recomendado no contestar los mensajes. Momo toma la imagen de una escultura que formó parte de una exposición de arte terrorífico en Vanilla Gallery en China. En esta nota.